El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha recibido el premio Alveitar 2014 otorgado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Este galardón premia y reconoce la labor del SEPRONA de la Guardia Civil en la defensa de los animales. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Va a dar comienzo el acto de entrega de la cuarta edición de los premios Alveitar 2014 que concede el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios de Andalucía. Para abrir el acto se dirige a todos ustedes el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, el ilustrísimo señor don Fidel Astudillo Navarro. Excelentísimo señor alcalde de Huelva, excelentísimo señor director general de la Guardia Civil, autoridades, subdelegados del Gobierno, director general de la producción agrícola y ganadera, delegada de agricultura, todas las autoridades, presidentes de colegios profesionales, miembros de junta de gobierno de colegios profesionales, autoridades, mandos de la Guardia Civil, director general de la Organización Mundial de Sanidad Animal, Bernardo Balaz, y coordinador de ABEPA, señor Andrés Somoza, compañeros, amigos, buenos días. Bienvenidos todos a este acto de entrega de la cuarta edición de los premios Alvaitar, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Con mi bienvenida, debo expresar mi agradecimiento por vuestra asistencia a un gasto que pretende ser sencillo y entrañable a la vez que solemne. Por ello, en la categoría institucional, nuestro reconocimiento va dirigido al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, de quienes me congratulo en destacar su vocación de servicio, su siempre disposición y colaboración con esta organización colegial y sus miembros, y su entrega en la vigilancia y control de nuestros campos y montes, su ganadería, pesca y fauna salvaje. La experiencia, trayectoria y bagaje del SEPRONA ha sido reconocido internacionalmente, pudiendo presumir de ser la primera policía ambiental europea, destacando que su labor y resultados han servido de referente y modelo en la constitución y configuración de otras policías ambientales en numerosos países, tanto en el antiguo como en el viejo continente. En el ámbito nacional, su trabajo ha sido y es ampliamente valorado desde las más variadas esferas de la sociedad, atestiguándolo los más de 90 reconocimientos en sus más de 25 años de vida. Desde su nacimiento en 1844, la Guardia Civil ha venido desarrollando labores en defensa de la naturaleza y de protección del medioambiente, pero no fue hasta 1988 cuando se crea en el seno del Cuerpo del Servicio de Protección de la Naturaleza, más conocido con el acrónimo SEPRONA, la primera vez en la historia que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se crea una especialidad dedicada a la protección del medioambiente. De esta forma, el SEPRONA se erige como pionero de la Policía Medioambiental de la Unión Europea, cuya misión principal es dar cumplimiento al contenido del artículo 45 de nuestra Constitución Española. Son numerosos los contenidos y misiones que asumen materia de salvaguarda de la caza, pesca y montes, pero permítanme que me refiera a las que están relacionadas con la veterinaria, como residuos urbanos, peligrosos clínicos industriales, sanidad animal, vegetal, calidad alimentaria, comercio ilegal de especies protegidas de flor y fauna, animales domésticos y salvajes, espacios naturales, costas y playas, transporte y comercio de pescado de tallas no reglamentarias y no quiero olvidar la lucha contra el intrusismo profesional en veterinaria tan importante para nosotros, especialmente en el sector equino. Pero, como verán, son prácticamente todas las actividades del SEPRONA las que están relacionadas con los veterinarios. Y, como dije al principio, la colaboración, disposición y diálogo es máximo. Y quiero, en nombre de todos los veterinarios andaluces, darle las gracias y, por ello, expresar el reconocimiento de nuestra organización colegial. Mi enhorabuena a los representantes del cuerpo hoy aquí presentes. Y les ruego, transmitan nuestra felicitación y gratitud a todos los agentes que prestan día a día sus servicios en el SEPRONA. En mi condición de secretario general del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y de Comisión Ejecutiva, yo, Fernando Caballo Rufino, hago costal y doy fe que la Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios en reunión válidamente celebrada en Córdoba el día 7 de noviembre de 2014 adoptó por unanimidad el acuerdo que a continuación se cita. Segundo, Premios Alvaita 2014, Propuesta de Candidatos y Adjudicación de los Premios Alvaita en su cuarta edición. Presentada la propuesta de candidatos y tras la oportuna deliberación, la Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios ha acordado por unanimidad el otorgamiento de los Premios Alvaita en su cuarta edición correspondiente al año 2014, según lo siguiente. En la categoría divulgativa, con motivo de su cincuentenario, por su incansable labor para facilitar a los veterinarios y sus colaboradores formación científica y humana en aras de la excelencia profesional y contribuyendo de este modo a la mejora del bienestar animal a la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales, APEPA. Entrega el premio el excelentísimo señor don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, director general de la Guardia Civil. Recoge el premio el señor don Andrés Somaza Serantes, coordinador de vocalías de APEPA, quien les dirigirá a continuación unas palabras. Aplausos Buenos días. Excelentísimo señor don Pedro Rodríguez González, alcalde de Huelva. Excelentísimo señor don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, director general de la Guardia Civil. Ilustrísimo señor don Fidel Astudillo Navarro, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios. Ilustres presidentes de colegios de veterinarios, autoridades, compañeros veterinarios, señoras y señores. Deseo agradecer al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios la concesión a la Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales el premio al Béltar en su adición 2014 categoría divulgativa en nombre de los 4.300 socios de APEPA y de su junta directiva. En la categoría institucional, por su excelente labor, trayectoria y colaboración con el colectivo veterinario en defensa de la naturaleza, la salud y el bienestar animal y la protección del medio ambiente a lo largo de sus 25 años de existencia, siendo la primera Policía Ambiental de Europa al Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA. Entrega el premio el señor, ilustrísimo señor don Fidel Astudillo Navarro, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Recoge el premio el excelentísimo señor don Vicente Pérez Pérez, general de brigada jefe de SEPRONA, quien les dirigirá a continuación unas palabras. Con su permiso, director. Excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Huelva, excelentísimo señor director general de la Guardia Civil, ilustrísimo señor presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, permítanme que le transmita mi satisfacción por encontrarme en la ciudad de Huelva y, concretamente, en este marco incomparable como lo es la Casa de Colón. En este mundo actual que nos ha tocado vivir, donde la reivindicación de derechos está permanentemente presente, se echa en falta, al menos desde el punto de vista del que les habla, de una cierta cultura de gratitud. Por eso, no quiero caer en el error y comenzaré mis palabras dándolas gracias, sabiendo que el agradecimiento es una de las maneras o unas terapias mejor para la tranquilidad de espíritu. En la categoría científica, por su extraordinaria aportación en el seno de la Organización Mundial de Sanidad Animal para la promoción internacional de la sanidad y el bienestar animal en materia de seguridad sanitaria, así como de vigilancia, prevención y control de las enfermedades de transmisión animal a don Bernardo Balat. Entrega el premio el alcalde de Huelva, excelentísimo señor don Pedro Rodríguez González. Recoge el premio el doctor Bernardo Balat, director general de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Excelentísimo alcalde de Huelva, director general de la Guardia Civil, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Estimados presidentes de Colegios Veterinarios Provinciales, estimados colegas veterinarias y veterinarios, estimados participantes, quisiera expresar mi profundo reconocimiento al presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y sus miembros para el honor hecho a mi persona a través de esta ceremonia y agradecer también al ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de esta linda ciudad de Huelva para albergar este evento tan prestigioso. Toma la palabra el excelentísimo señor don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, director general de la Guardia Civil. Excelentísimo señor alcalde de Huelva, querido Paco, señor presidente del Colegio Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, señor director general de producción agrícola de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor delegado de gobierno en Huelva, excelentísimas señoras y señores, generales, guardias civiles, es para mí un motivo de gran satisfacción como director general de la Guardia Civil encontrarme aquí en el salón de chimeneas de la Casa Colón de Huelva con motivo de la entrega de los premios al 20 de 2014 que entrega el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios que demuestran cada día a la sociedad la importancia y trascendencia de la profesión veterinaria. Es especialmente una satisfacción recibir una vez más de la sociedad y las instituciones de este gran país que es España que han querido reconocer públicamente la brillante trayectoria del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, una de las unidades bandera de esta institución en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y más específicamente en la protección del medio ambiente sirviendo a plena satisfacción a todos los ciudadanos. Es lo que ha hecho de este cuerpo durante 170 años un cuerpo estimado y querido por todos los ciudadanos y todos esperamos que sea así en el futuro. Por último, quiero que mis palabras sean para reiterar nuestro compromiso sincero de seguir trabajando si cabe con una mayor intensidad y en la misma línea de protección del ciudadano y de su medio ambiente tal y como nos volvimos realizando a estar presente. Con mi felicitación a ABEPA que en este momento representa un paisano mío, un ferrobrano como es Andrés Somoza, Serantes a la Organización Mundial de Sanidad Animal por su premio en su caridad científica recibido por don Bernard Vallad y desde luego al SEPRONA que ha recibido el general Vicente Pérez agradezco sinceramente las distinciones que se han entregado y les doy las gracias por su atención. Para clasurar el acto toma la palabra el alcalde de Huelva el excelentísimo señor don Pedro Rodríguez González. Muy buenas tardes señor director general de la Guardia Civil señor presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios señores presidentes de los ocho colegios de Andalucía autoridades, amigas, amigas, todos para mí es una satisfacción cada vez que se celebra en Huelva pues es un acontecimiento andaluz es decir que desde toda Andalucía llegan a nuestra ciudad a celebrar cualquier jornada cualquier congreso o cualquier acontecimiento como el de hoy. Por eso ustedes hoy premian premian al medio ambiente al cuidado, a la protección al SEPRONA arriba protegen las libertades y los derechos y aquí abajo protegen a la naturaleza y al medio ambiente las dos cosas son fundamentales para el hombre están premiando a la investigación sin investigación sin innovación no progresamos y por lo tanto es fundamental para la calidad para el progreso y para el bienestar y también están premiando a una asociación que se cuida de los animales pequeños que como ha dicho el director general se ha descubierto un tráfico ilegal de animales pequeños por lo tanto todo eso está y termino todo eso está vinculado directamente con el bienestar del ser humano todos los veterinarios los políticos los militares todo el mundo al final lo que hacemos y trabajamos es para una cosa para el bienestar para el progreso y el desarrollo de España en mi caso de Andalucía y de Huelva muchísimas gracias 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 y